... Tras un año de ausencia, la Vegastria Escénica celebra su quinta edición... ...según ha anunciado el concejal de festejos Rubén Sánchez. Tras el pequeño receso que tuvimos el año pasado, este año... ...y con la colaboración del actor o ceginero Fernando Ripor... ...que ha hecho de intermediario y el que ha mantenido la relación... ...entre el Ayuntamiento y las compañías... ...pues otro año volvemos a tener la Vegastria Escénica... ...este año ya la quinta. Tendremos dos espectáculos, dos obras de teatro... ...y un tercer espectáculo que será de danza. Este año también cambiamos el lugar, en vez de la Sala Camelot... ...será en la Casa de la Cultura... ...y estos tres espectáculos serán el 5, 6 y 7 de septiembre. El miércoles día 5 de septiembre, el espectáculo de luz en tinieblas... ...de la dramaturga Laila Ripoll... ...que será representado por el aula de teatro de la Universidad de Murcia... ...un espectáculo que ha estado de gira todo este verano... ...siguiendo las rutas de la barraca de Federico García Lorca... ...y que tendremos el placer de verlo aquí en Cejín... ...es un espectáculo que habla sobre los fantasmas de Goya... ...y que está enmarcado en el año de la constitución de la Pepa. El jueves tendremos una comedia llamada Metro... ...que será representada por la compañía murciana Distrito Producciones... ...la compañía de este año ha sido nominada a los premios Max... ...como mejor espectáculo revelación... ...y es una comedia muy, muy, muy divertida... ...en el que dos personajes se encuentran en una estación de Metro... ...y en el que dos personajes aparentemente muy en polo opuesto... ...vemos como poco a poco estas personas se pueden ir encontrando... ...hasta encontrar esos puntos en común que en principio parecían imposibles... ...y el día 7, si no recuerdo mal, viernes, día 7... ...vendrá la compañía murciana de danza... ...un espectáculo que creo que todos vamos a poder disfrutar muchísimo... ...ya que es un espectáculo de flamenco... ...pero con un lenguaje mucho más actual. Las entradas y el abono para la quinta edición de la Vegastria Escénica... ...ya están a la venta en la Casa de la Cultura de Cengín.